de la Policía Municipal, quien conoce muy bien, siempre colaborador de Proyecto Puente, además editor y especializado en temas de seguridad, y quien estuvo tres años como vocero de la Corporación Municipal. ¿Cómo interpretar todo esto, Sebastián? Bueno, primero, policías, detienen a los policías, y después toda esta historia que estamos viendo. Fíjate que ese es un problema muy recurrente en el que elementos de la misma corporación tienen que muchas veces detener al policía que incumple con la ley o que se sale del encargo que tiene como guardián, como representante de la ley. En este caso, son elementos de otra corporación, de la Agencia Ministerial de Investigación, los que detienen a los dos policías municipales, sobre los que está la imputación del abuso sexual en contra de esta mujer que ella relata que va saliendo a un gimnasio y que la interceptan, y que ocurre este abuso. La rapidez con la que se reciben la denuncia en la Fiscalía y se ejecuta la orden de presión, bueno, pues es de reconocerse que en menos de 48 horas se da con esta detención, que ojalá que así fuera con todos los casos, que tú denuncias un daño a tu vehículo y que en 24 horas se tuvieran al responsable. Aquí lo grave es que sean dos elementos de la policía municipal los que están señalados, y creo que dándoles el beneficio de la duda, pues deberá acreditarse plenamente el ataque, la agresión que se le imputa. Yo creo que en un caso como el que se refiere de violación, bueno, pues habrá que aplicar la Fiscalía a toda la tecnología que tiene, toda la capacidad que tiene, pues para demostrar que efectivamente sí se dio esa agresión. Yo creo que hay muchos factores de ubicación en el tiempo. Ella dice que sale del gimnasio a tales horas, bueno, pues habría que validar, y no porque se esté dudando de ella de ninguna manera, simplemente que sí estuvo en el gimnasio y que coincide con la obra en la que supuestamente sufre la agresión. Si se da todo esto y se comprueba la culpabilidad, pues es algo que también nos revela la falta de control dentro de la corporación, porque habría que checar dónde está el GPS de la patrulla, que se supone que están equipadas todas las unidades de la policía con un GPS para determinar dónde están, en qué momento y en qué posición geográfica se encuentran las 24 horas del día. Eso también sería una prueba en contra de las policías si se acredita que coincide el relato de la mujer con la ubicación que se le dé de acuerdo al GPS. Y también habría que cuestionar aquí la labor del que funciona como supervisor de la policía municipal. Es un elemento de la misma corporación que se supone que él debe estar atento y debe estar checando. Digo, no le vamos a exigir que me diga exactamente dónde está cada uno de los policías a las 24 horas, pero yo creo que si se da una agresión de este tipo en la que debió haber transcurrido mucho más de una hora, bueno, pues una hora no te puedes desconectar una hora. ¿Por qué? ¿Cómo funciona ese supervisor? Ese supervisor se supone que está revisando y está checando dónde está cada elemento, cada unidad. Se supone que si hay un reporte de un asalto, de un robo, de una agresión, el supervisor sabe qué elementos andan cerca o quiénes están cubriendo algo, dónde está tu equipo de trabajo. Te pongo un ejemplo, es como si tú ahorita no supieras dónde está tu gente que está trabajando. Alguien está manejando las redes, otro está manejando la cámara, otro está manejando el audio. Cada quien tiene su función. Aquí el supervisor, la función de él es saber dónde están tus elementos en las ocho horas de turno. Entonces, desconectar, que alguien se te desconecte más de una hora, que no sepa dónde está, pues es ya un descuido en tu chamba. Independientemente de que, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que estos dos elementos sí incurrieron en ese delito, en ese hecho, pues también habla de la falta de control que puede haber en la gente en que no sabes quién anda trabajando, quién anda en una patrulla uniformado, con arma. Tú estás esperando que un bombero haga una buena labor en un incendio, y estás esperando que un policía haga una muy buena labor en su trabajo de cuidarte como ciudadano. No estás esperando que si una patrulla te para en horas de la noche, pues te haga una agresión o te robe o te despoje. Creo que los policías, en una gran mayoría, son elementos buenos que lo han demostrado, que han ayudado, que han salvado vidas. Pero si hay elementos que andan fuera de ese control, de ese orden, bueno, pues para eso está el supervisor, para eso hay mandos intermedios que se supone que deben estar detectando quién anda mal, quién no se comporta correctamente. Y creo que es algo muy obvio, muy natural en un equipo de trabajo, y en el caso de la policía, estás hablando de gente que trabaja ocho horas bajo mucha presión, y que están trabajando, pues enfrentando a delincuentes, que es la misión. Pero yo creo que el contacto que deben tener los mandos medios, pues te permite detectar quién no anda bien, quién anda... Hace mucho no se presentaba esto, yo no recuerdo esto. Yo no recuerdo, me tocó a mí en el tiempo que estuve ahí, una acusación que se dio similar, en el que una mujer aseguraba que había llegado a comerse unos hot dogs, y que dos policías la habían detenido, y que habían abusado de ella, y después se comprobó que no, y gracias al GPS, se comprobó que la patrulla jamás estuvo en el lugar donde ella dijo, y cuando se interrogó al haddockero, pues él dijo que jamás habían llegado policías, dijo que la mujer en ese caso había llegado en estado inconveniente, y que pidió un hot dog, y que se fue retirando hacia la esquina, pero que estaba como en estado inconveniente, en ese caso, independientemente de todo, se procedió, se suspendió los elementos, se les investigó, y se acreditó que no tenían, que era falsa la acusación, aquí en este caso, yo creo que, lo grave es que, que la mujer pues está dando datos muy precisos, y bueno, pues habrá que aplicar la ley, creo que es muy buena la actitud de la alcaldesa, al salir ayer mismo, y decir que no va a tolerar ningún tipo de abuso, porque eso nos da confianza de que, de que si llegara a haber un abuso, pues la autoridad me va a responder, ¿no? Totalmente de acuerdo, te agradezco mucho Sebastián, No, a todos los municipios, un gusto estar contigo. Igualmente, Sebastián Moreno, el ex vocero de seguridad municipal, aquí en Proyecto Puente Vuelvo, con más información, lo está ocurriendo allí en Ures, y también una encuesta de SDP Noticias, interesante rumbo a la gubernatura, que está compartiendo por ahí el colega Armando Vázquez, pero a usted le voy a comentar, bueno, y comentarios de la audiencia, vuelvo con comentarios de la audiencia. Gracias.